Iniciamos contándoles que las mujeres guarneñas están de celebración, pues después de varios meses de gestión y trabajo, desde la Administración Municipal se dio apertura a la Casa de la Mujer de Guarne. Vamos a ver la siguiente nota. En el 2021 se realizó el convenio entre la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Desarrollo Social y Familia para la creación de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Guarne. Es así, como tras un largo trabajo, el pasado 8 de marzo se dio la gran apertura de la Casa de la Mujer. Evento que tuvo lugar en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. A este asistieron diferentes personas, entre ellas el alcalde y la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Se espera impactar con este logro a las 17 diferentes organizaciones y las más de 3.200 mujeres de Guarne. Estamos felices porque hoy abrimos este espacio para la equidad de género para las mujeres en un día tan especial como lo es hoy, el Día de la Conmemoración de los Derechos de la Mujer. Y bueno, pues acá todos los programas, todos los proyectos en los que la Administración Municipal pueda ayudar para que salgan adelante, para que todos los grupos de mujeres organizadas y demás personas que quieran apropiarse de este espacio podamos aprovecharlo para todos esos proyectos que van en pro del desarrollo de igualdad de oportunidades. No hay una mejor manera de conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres que con acciones afirmativas como esta concreta. Pudimos darnos cuenta de un gabinete que obviamente en cabeza del alcalde, del secretario, cuentan con masculinidades corresponsables, sensibles y eso hace que acciones como esta se concreten. Es decir, es el Día de los Derechos de las Mujeres, pero también es un llamado para que esas masculinidades corresponsables y no violentas nos acompañen en esta tarea que es la equidad de género. La Casa de la Mujer se encuentra en la antigua sede de la Asociación Amugua. Allí se tendrán diferentes espacios de participación y estará cubierta por una agenda programática integrada a través de diferentes programas y actividades, según nos dijo Adriana Lópera, encargada de la línea de equidad y género del municipio. Estas son algunas de las líneas que se trabajarán. Es un espacio que se requería hace mucho tiempo para que las mujeres aquí puedan desarrollar muchísimas actividades que ayuden, apoyen todo el tema del desarrollo integral de las mismas. Un espacio para la formación, un espacio también para el empoderamiento económico, tenemos una vitrina para todo el tema de emprendimiento, tenemos un aula donde ellas van a crear y a formarse desde el hacer, también desde el ser, y tenemos una atención también en el tema de asesoría psicohurídica para todas las mujeres víctimas de violencia, y tenemos un espacio para todo el empoderamiento desde su construcción personal, todo el amor propio y todo el tema integral. La Casa de la Mujer nos permite implementar concretamente la política pública de las mujeres del municipio. Esta es una acción afirmativa, dado que las mujeres pueden llegar acá, acercarse a la oferta de la alcaldía, pero también, como lo mencionaba el alcalde, es una oportunidad para su autonomía económica. Las mujeres son grandes emprendedoras, pero casi siempre tenemos la barrera de la comercialización. Aquí en esta vitrina podrán traer sus emprendimientos, y la invitación es a las mujeres a que vengan, pero también a todos los turistas, a las personas de Guarne, a que vengan y les compren, y así avancen ellas en su autonomía económica. Esto, más que un espacio físico, es un espacio simbólico que busca la garantía de los derechos de las mujeres. Derechos como la participación social y política, una vida sana y libre de violencias, y la igualdad de oportunidades, para así reconocer el aporte al progreso de la sociedad que tienen las mujeres. Este es un gran logro para todas las guarneñas, pues ya pueden contar con un lugar que es de ellas y para ellas. Estamos muy contentas, este es un momento importante para el municipio, gracias a la administración municipal por esta apuesta conjunta, y es muy importante porque es un espacio que se abre, un espacio pedido y soñado, así que es un espacio que también nos da cumplimiento a ese plan de igualdad de oportunidades que veníamos ya trabajando desde hace mucho tiempo. Una invitación muy especial para que todas las mujeres del municipio de Guarne se apropien de este espacio, de la Casa de la Mujer, esta es la casa de oportunidades, esta es la casa de ustedes, aquí hay proyectos y programas muy interesantes para todas y todos, y además, obviamente este también es un espacio para las emprendedoras, para que todas las personas de Guarne visiten este lugar, que tienen artesanías, tienen unos productos muy especiales para toda la comunidad. ¡Unidas por las mujeres de Guarne!